Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Enfoques y de ahí tenemos como invitada Ana Marcela Paredes, ella es especialista en temas políticos, fue parte del Consejo Nacional Electoral en algún momento y está permanentemente vinculada a diferentes sectores como la academia, el mundo de la política y con ella queremos hablar sobre la situación actual del país. Vemos con preocupación Ana Marcela lo ocurrido en la Asamblea la semana pasada, las declaraciones del señor Presidente de la República, las cartas que ha enviado el Presidente tanto a Fiscalía como a Servicios de Rentas Internas y sobre todo aquellas voces que hablan de que debe llamarse a muerte cruzada en el país. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo debe comprender la ciudadanía lo que significa una muerte cruzada y los riesgos que no es para un gobierno o para una asamblea, es para todo el país el tema de inseguridad e inestabilidad? Bueno, muchas gracias mi querida Claudia por esta invitación, siempre un gusto poder debatir estos temas que son de tanta importancia para toda la sociedad. Yo creo que se toma muchas de las veces con ligereza la posibilidad de recurrir a una muerte cruzada que efectivamente está reconocida en la Constitución del 2008 de acuerdo al artículo 148, el Presidente puede disolver esa asamblea por causales que también son bastante subjetivas y esto le da como una, esto ratifica ese hiperpresidencialismo que se pretendía en aquel momento y que creo que no es en lo más absoluto oportuno y no creo que fortalecería nuestra democracia. Efectivamente el 148 lo que dice es que podría y tiene la potestad del Presidente en caso de que la asamblea cierre funciones, cuando la Corte Constitucional emita un dictamen favorable, cuando la asamblea de forma reiterada e injustificada obstruya la ejecución del Plan Nacional o por grave crisis política y conmoción interna. Es decir, son temas absolutamente amplios y subjetivos en los que casi casi se vuelve como una obligación que si el Presidente el día de mañana emite un decreto de disolver la asamblea pues tiene que cumplirse a rajatable. Y esto no garantiza en ninguna medida que vaya a superarse este problema de polarización extrema, ¿sí? Esto no garantiza en absoluto que se vaya a cumplir aquella propuesta de un gobierno de encuentros, ¿sí? Quizás pueden haber medidas paliativas intermedias, quizás una consulta popular puede ser oportuna precisamente para que toda la sociedad reflexione sobre los temas prioritarios sobre los cambios que hay que hacer en esa Constitución, que en el 2008 quizás no concibió que la disolución de una asamblea en nada beneficia al equilibrio de los poderes, ¿sí? Cuando Sartori habla precisamente de para qué ese presidencialismo, habla de que es como una forma de equilibrar los poderes. Si es que esta es una medida que se la toma en regímenes más bien parlamentarios, es un sinsentido que se acoja y ya lo hemos visto. Perú pudo hacerlo en 2020 y realmente la cura fue peor que la enfermedad. Ahora, una pregunta, Ana Marcela, ¿también la asamblea en un momento dado puede decretar muerte cruzada y hacer que el presidente renuncie? ¿Qué pasa del otro sentido? Es decir, la asamblea ¿qué puede, qué podría hacer en caso de...? También, también lo tiene. Por eso es que se llama coloquialmente muerte cruzada a la posibilidad de disolver uno u otro de los poderes del Estado. Es decir, la asamblea puede hacer que el presidente renuncie. Puede hacerlo, ¿sí? Igual existen causales para ello. Recordemos que en algún momento también por el tema de Pandora Papers se mencionó, algunos editorialistas mencionaron la posibilidad que también tiene la asamblea. Pero estar en esa pugna de poderes y medir fuerzas, si es que quien te saca primero, creo que no le hace ningún bien ni a nuestra sociedad ni a la política del país. Sabemos, y Manuel Alcántara lo menciona siempre, que nuestros países están viviendo esa fatiga de la democracia, como él le llama. Estos sistemas, tal como se han presentado, pues no sirven y claro, no dan respuestas claras al ciudadano. ¿Qué es lo que podría hacerse en este caso? Bueno, al menos consultarle o al menos recurrir a otros caminos. Vemos que las leyes que se han presentado a la asamblea no tienen el asidero adecuado. Vemos que no hay una mayoría que apoye, pero que tampoco discute, porque tampoco se ha seguido el debido proceso. Quien presentó esta última ley de inversiones, me parece que es del asambleísta Daniel Novoa Independiente, tampoco presentó el informe final. Entonces ya vio como que no había el respaldo suficiente y simplemente se allanó, salió, dejó la sesión y por un Twitter dijo lo mejor sería una muerte cruzada. Pues no es así. Esto es un tema de muchísima responsabilidad. Si este no fue el camino, ¿por qué no recurrimos a más bien espacios ciudadanos de reflexión? Todavía hay cuatro leyes sobre las que no se han pronunciado. Vamos a ver cuál es el camino que se recorre, pero ¿por qué no? Que eso no sea más bien una oportunidad para que la ciudadanía esté mucho más involucrada en ese tipo de leyes. ¿Qué significa esa reforma, por ejemplo, en la ley de comunicación? ¿Cuáles son las implicaciones? Es ya escrito en piedra, no se puede tener espacios ciudadanos, por ejemplo, para aportar y para que entonces no sea una pugna entre asamblea y gobierno, sino más bien que sea la ciudadanía también la que esté enterada. Tienes leyes en camino, pero también tienes acciones que ya sucedieron. Hace un par de semanas vimos la posible destitución de la propia presidenta de la Asamblea, que al final por un voto no fue destituida, porque hay que recordarlo, pero esa misma noche, cuatro de la mañana, madrugada, decidieron dar una amnistía general. Entonces también la Asamblea no está respondiendo a lo que la ciudadanía siente. O sea, quienes deben tener amnistía tienen absolutamente el derecho, pero hay otros que sí deben seguir un debido proceso en la justicia ecuatoriana. Entonces, ¿cómo lograr hacer que la ciudadanía entienda cómo funciona la política y, en este caso, cómo funciona una asamblea? ¿Qué se le debe exigir a un asambleísta? Porque de pronto vemos las denuncias que piden obras o piden hospitales o piden esto o rebajan impuestos. El común ciudadano no logra dimensionar el papel de un asambleísta. Así es. Es precisamente ese desencanto de lo político. Es como en nuestros imaginarios cada vez vemos a la política más corrompida y llena de estas prácticas de toma y daca que lamentablemente se están volviendo como generalizadas. Claro, es el tema de que todo el mundo mira para su beneficio personal, pero no para el beneficio del país. O sea, cada uno trata de ver un pedacito del pastel, como se le puede decir, pero no ve la razón de ser que es servir al Ecuador, servir a sus votantes. Sí, entonces ahí es momento de que el gobierno trabaje en esa cultura política, ¿sí? Si nuestros imaginarios cada vez tienen mayor desencanto con la política, con el quehacer político, y se ve a esos escenarios completamente corruptos, completamente llenos de ladrones, como ha mencionado el presidente, eso pues obviamente va a traer mayor y mayor desencanto y culturalmente vamos a tener como mayor resistencia. Ya lo ha dicho igual Osvaldo Hurtado en su libro Las costumbres de los ecuatorianos, que somos una sociedad con ausencia de confianza, una sociedad permisiva con inseguridad jurídica, ¿sí? Eso es como lo que nos caracteriza. Si sabemos ya que históricamente tenemos todos esos defectos culturales, ¿por qué no empezamos a trabajar precisamente en ir construyendo confianza en que todos los actos de corrupción, uno por uno, si es que hay una persona que obra mal en la asamblea, esa persona tiene que ser sancionada y destituida. No puede ser una sanción únicamente de la organización política, no puede ser si le expulsamos de nuestro partido, pero esta persona sigue gobernando. Creo que por un poco de envergüenza personal, esta persona tiene que salir de ese espacio si se comprueban esos actos de corrupción. Con la corrupción, eso sí, cero tolerancia. Y si no hay opción a ningún tipo de excepcionalidades, sí, cero tolerancia con la corrupción. Pero vamos como construyendo poco a poco y uno a uno determinando que si es que hay un acto que realmente se demuestra que se está bloqueando, que se está pidiendo algo a cambio, pues que esos conceptos se vayan erradicando uno a uno. Es un trabajo complejo, pero justamente para eso está un gobierno, para construir, para entender. Pero cómo adaptar de contenido a lo que Ana Marcela dice, el cero tolerancia o el hasta las últimas consecuencias, se escucha en cada problema que tenemos. Hay problemas en las prisiones, hasta las últimas consecuencias. Había problema con tal cosa, hasta las últimas consecuencias. O cuando se detecta que hay temas muy complicados, el tema de corrupción, lo que se ha robado, el tema de los hospitales terrible que se presenció en media pandemia en el 2020, siempre se habla de las últimas consecuencias y que va a haber cero tolerancia a la corrupción. Cómo dotar de contenidos y que la ciudadanía confíe en eso y sepa que los culpables van a devolver lo que se roban y van a pagar en la prisión o van a ser juzgados con efectivamente el poder de la justicia, el favor de la justicia, pero en base a algo claro, diáfano, que los culpables sean castigados y los que no sean realmente culpados. Sí, el problema es que estamos como muy acostumbrados a tener medidas parche, a soluciones ad hoc, a tener presidentes interinos, a que si no nos gusta esta institución la cambiamos y vemos ahí una figura que así sea híbrida, igual solucione, pero no vamos a los problemas de raíz. Entonces, si ahora hay problemas de raíz, si realmente hay un solo asambleísta entre los 137 que está pidiendo algo a cambio, esa persona tiene que desvincularse y debe ser sancionada con todo el rigor de la ley. No pueden ser esos paliativos que solo el partido le expulsa y con eso ya se soluciona. No, esas prácticas tienen que realmente sacárselas de raíz uno por uno y no pensando que ahora entonces disolvamos esta asamblea, porque nadie nos garantiza que una nueva sea llena de ángeles, de ninguna manera. Y también habría que, en ese espacio para el encuentro, pensar que quizás las vías que se tomaron no fueron las mejores ni las más efectivas. Enviar los proyectos de ley para que unas se archiven, para que solo una de todos los proyectos pase por el Ministerio de la Ley, es también, podríamos decir entonces, que no se acoge a esta posibilidad tal como lo menciona el artículo 148, porque no es que se está bloqueando todo, sino que quizás uno de todos los proyectos de ley tuvo asidero, ¿sí? Uno pasó. Y con el resto, ¿por qué no se provoca realmente ese diálogo ciudadano? ¿Por qué no reflexionamos? Y si esas son realmente las leyes prioritarias, las más importantes, ¿por qué no lo abrimos para que socialmente los discutamos? Si son, ¿por qué no llamamos entonces también a una consulta popular? Esa puede ser una vía realmente en donde todos nos corresponsabilicemos también con el quehacer de la cosa pública que nos compete a todos. No es un tema de dejar entre gobierno y asamblea, es un tema gravísimo que le está pasando al país. Y si el día de mañana se disuelve esta asamblea, en donde todos son ladrones, nadie nos garantiza que la nueva vaya a tener candidatos probos, ni tampoco que de la noche a la mañana los partidos políticos van a escoger a personas que se han preparado, que han tenido una trayectoria, que entienden de la cosa pública, que saben de administración pública, porque muchas de las veces piensan que entonces cualquiera puede competir en este escenario electoral y va aprendiendo. Hemos visto temas realmente que dan vergüenza al escuchar a personas que no han tenido experiencia en lo público y resulta que han tenido experiencia más bien en comisionar sobre autos y decían que sí, que era como el momento que surgieron estos casos tan deneznables de corrupción, que decían que sí, que cobraba el 10% tal como lo hacía antes en una agencia de vehículos. Y yo creo que habría que distinguir muy bien lo que significa trabajar para lo público y no convertirse más bien en una persona que quiere crecer con lo público, que piensa que este espacio puede servirle para servirse y no para servir a la ciudadanía. Entonces, ahora, Ana Marcela, ¿cómo formar a la ciudadanía también para que sepa cómo escoger? O sea, es terrible escuchar a varios expertos y analistas políticos que dicen el problema no es que esta asamblea sea mala, sino que la que viene va a ser peor. O sea, y es un poco siempre, si recordamos los últimos años, 10 años de democracia y de asamblea, siempre los propios asambleístas y todos los que tienen opinión critican a la asamblea, que está en funciones, pero la que viene es peor. Entonces, ¿cómo lograr que también la ciudadanía aprenda a elegir a sus mandantes? Ya sea alcalde, ya sea concejal, ya sea asambleísta, ya sea presidente, pero que un poco no se deje llevar por un spot publicitario o por rostros un poco más o menos conocidos, sino efectivamente trayectorias de vida, cumplimiento, honestidad de principios, porque es en toda la vida, no es solamente cuando llegan al mundo político. Claro, pero eso depende muchísimo de esa cultura de participación. Si cada vez la sociedad se va desencantando de lo político, pues no se le puede pedir que luego conozca, sepa cuál es ese debido proceso y quiera ser parte de lo político tampoco. Porque claro, seguramente, y ya hay estudios que evidencian, que un rostro conocido, alguien que sea mediático, tiene muchísimas más opciones de entrar en la contienda política y ganar que una persona que de pronto haya tenido una trayectoria limpia, que haya estudiado para el tema, pero que sin embargo no sea lo suficientemente mediática. Bueno, entonces también ahí está la corresponsabilidad ciudadana. Por eso digo, en cada uno de estos actos uno siempre tiene que ver en qué medida esta supuesta cura no va a ser peor que la enfermedad. En lo personal creo que tal como está concebida, y sí, efectivamente puede disolverse, pueden entrar todos los proyectos de ley que al Ejecutivo le parezcan las más importantes para este país. Sin embargo, al poco tiempo una nueva asamblea puede disolverlas también. No es un tema de probar fuerzas de este momento. Todavía no termina ni siquiera un año del mandato, y quizás con estas muy malas experiencias y estos escándalos que han surgido, quizás sea una oportunidad también para empezar a sanear uno por uno todos estos elementos que podrían aportar a ese encuentro que se decía en el discurso de este gobierno. El gobierno tiene que evaluar muy bien, digamos, todo lo que puede ganar y perder con una muerte cruzada. Y, sobre todo, quienes pueden pescar al río revuelto en el momento que se llama a unas nuevas elecciones. Porque no, digamos, el presidente, de acuerdo a perfiles de opinión, tiene cerca del 30% de popularidad. Con ese 30% realmente lo que le queda es muy poco, para que sí, efectivamente queda en acefalía la función legislativa, lo cual sí demuestra ese hiperpresidencialismo en nuestra Constitución del 2008. Porque, a diferencia de que si la Asamblea pudiese, efectivamente, también hacer que el presidente renuncie, si es que se prueba, ahí tienen que contarse con los votos necesarios, no entren a acefalía nunca, porque ahí prevé que igual el vicepresidente asuma las funciones. Contrariamente, en el momento en el que el presidente disuelve la Asamblea, no hay opción. Sí, puede ahí el presidente tomar todas las decisiones, que igual, que bueno, pasan por la Corte Constitucional, pero de igual manera, una nueva Asamblea puede, al día siguiente, hacer que todas esas leyes, pues, queden sin efecto. Entonces, el medirse fuerzas tiene un costo muy alto, sobre todo para la confianza de la sociedad. Si es que lo que está en juego es esa confianza, es justamente ese desencanto con lo político. Empecemos a trabajar ahí, ciudadanía. ¿Cómo trabajar en sanciones? En este momento hay nombres ya que están circulando de asambleístas o de X personajes. ¿Cómo lograr que sean sancionados? No solamente internamente en sus organizaciones políticas, sino que no vuelvan a participar en política. ¿Quién tiene antecedentes, malos antecedentes, no debería volver a terciar en política? O sea, ya que viva su vida privada, pero no representando a los votantes, no representando a los ecuatorianos. Claro, y ahí juega un papel muy importante también toda la sociedad, porque ahí está también la censura pública. Sí, hay actos que de pronto en otras sociedades, mucho más pequeños de los escándalos que aquí han sucedido, que hacen que automáticamente estas figuras desaparezcan, denuncien. ¿Cómo es posible que frente a que ya se comprueba que se han cometido actos de corrupción, que está una persona cobrando por un puesto? ¿Cómo es posible que esta persona siga igual campante en sus funciones? Ahí también intervienen muchísimo los medios de comunicación, la sanción pública y realmente el verles abocados, o sea, obligarles a que estas personas ya no sean parte de lo político, porque si no, entonces, esta generalización de estas malas prácticas hacen que la sociedad cada vez desconfíe más. Es lo que justo el presidente lo dijo y está en nuestros imaginarios. Son todos unos ladrones y todos son corruptos. Seguramente habrán asambleístas que no lo son y no podemos ponerles a todos en el salto. Hay que más bien, ¿a quién lo ha hecho? Pues efectivamente que se sancione con todo el rigor de la ley, ¿sí? Pero que no quede simplemente en especulaciones, que no quede simplemente en que se pueda probar que sí, que aquí no se hace, quizás era una ley fantástica, pero quizás no tuvo tampoco el espacio para el debate suficiente. Y ahí es cuando el rol de los ciudadanos puede jugar un papel que cambie completamente el quehacer de la política. Ahí podría ser un espacio para llamar a mesas de diálogo, para que se discuta, para que hayan otros actores en esta contienda. Ahí nosotros sabemos que hay cooperación internacional que está ávida por hacer que haya una verdadera participación política. ¿Por qué no se llama? ¿Por qué no se ven a esos actores, a ONGs, a muchos actores que quieran que esa sociedad civil se active? Y es apuntar a dotar de contenido lo que es una verdadera democracia, en donde todos se sientan parte de responsables de y apoyen a. Porque si no, todos pensamos, o mucha gente piensa que democracia irá a las urnas a cierto tiempo, pero es pasar la responsabilidad donde la responsabilidad involucra a toda la ciudadanía. Sí, la democracia no se resume únicamente en lo electoral, de ninguna manera, más bien el que este terrible problema sea una oportunidad para llamar a la ciudadanía, para corresponsabilizarla, puede ser también una prueba de fuego para el actual gobierno, que ha tardado también una década en estar hoy por hoy ahí, a cargo de un país. No es una cosa sencilla. Pero tampoco utilizar estos mecanismos como la posible disolución del Congreso no va a ayudar tampoco, eso va simplemente a probar que sí, tiene todo el poder, pero momentáneo, sí, temporal. Y tampoco es el mejor de los caminos, aunque lo tenga. Sí, sí, sabemos que está reconocido, sabemos que la Constitución le faculta para ello. Y como es tan ambiguo todas estas figuras que he mencionado, pues claro, puede decirlo también de una manera discrecional. Sí, me están bloqueando todo, la Asamblea podría decir, no, no, todo no, pasó una ley por el Ministerio de la Ley, efectivamente, pero en la práctica lo puede hacer, puede hacer ese ejercicio del poder, que puede ser muy temporal y puede realmente traer consecuencias mucho más lamentables para el país. ¿Quién sabe? Es decir, hay que analizar y evaluar. Sí, o sea, es muy complicado la temática, el país es muy sensible a todo esto por las crisis que hemos vivido, que estamos pasando, salimos de la pandemia, vemos lo que pasa en el mundo europeo con la guerra entre Rusia y Ucrania, lo cual es gravísimo también para la situación económica del Ecuador. Así es que esperemos que haya la suficiente mesura, se medite, se evalúe y busquemos un mejor destino. Pero lo que dice Ana Marcela Párez es muy importante, es también sancionar a los culpables, es luchar contra la corrupción y garantizar ir generando confianza del mundo de lo privado hacia el mundo de lo público, confianza de los electores, de sus autoridades. Es decir, que además se luche contra la corrupción, se sanciona a los culpables y esto vaya generando confianza en el mundo de lo público y quienes administran el Estado, ya sea poder ejecutivo o ya sea poder legislativo. Queremos agradecer a Ana Marcela Párez su presencia aquí en Enfoques, y es muy clara decir que no es recomendable la muerte cruzada, es una figura existente, pero puede generar mayores problemas al corto y mediano plazo. Así es que muchísimas gracias Ana Marcela Párez y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más.